Ahora sí, esto es algo que me gusta, esto es algo que me gusta. Me encantan los DJs. Adiós a los DJs. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? José Antonio. ¿Estás tranquilo o nervioso? Un poquito nervioso, pero ahí se me va a pasar. Se te va a pasar, ¿estás seguro? Sí. Entonces también confío que se te va a pasar ahí. Vamos, adelante. Suerte. Hola, hola, hola. Hola. Mira. Hola. Bienvenido. Fijamente. Fijamente, sí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? José Antonio Huipal Maguiño. José Antonio. Muy bien, José Antonio, bienvenido. ¿Estás contento de estar aquí? Sí. Se nota. Esa sonrisa quería ver. Ahora sí. Esa sonrisa quería ver. Ahora sí. ¿Cuántos años tienes, José Antonio? Ocho. ¡Wow! Ocho años. ¿De dónde vienes? Vengo de Jesús María. Muy bien. Un aplauso para toda la gente que nos está viendo en Jesús María. ¿A quién le quieres mandar un saludo a la gente que te está viendo en Jesús María? Bueno, a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi perrito también. ¿Cómo se llama tu perrito? Se llama Agustín. 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 Muy bien, un saludo para Agustín. Veo por el polo donde tienes un cubo Rubik, como el que amablemente nos han colocado aquí encima de la mesa, que vas a venir a armar el cubo Rubik, ¿no es cierto? Sí. ¿Y quién fue el que te motivó, la persona que te motivó a... Toma el cubo Rubik, aprende a hacerlo. Mi papá y mi mamá. Muy bien. ¿Ellos también lo hacen? Sí, pero lento. Se votó. O sea, tú le ganas. Se votó. ¿En el mundo del cubo Rubik tienes algún nombre, un alias, así? Me llaman el niño más rápido Armando Cudos de Rubik, en el Perú y Latinoamérica. Es un alias bien largo. O sea, ¿cómo entra eso al inscribirse? El niño más rápido Armando Cudos de Rubik. Todo Latinoamérica, bienvenido, gracias por invitarme a la casa del último día. ¿Qué quieres que hagamos con estos cubos que tenemos acá encima de la mesa? Ustedes los deben desarmar. Ok, tenemos que mezclarlos lo más posible. Toma Renzo, muchas gracias. Renzo Schuller, por favor. Tienes que llevarlo en los cuatro. Y no se te tienen que caer, por si acaso. Porque Renzo tiene talento. Talento de Renzo Schuller, poder cargar cuatro cubos arriba de una escalera. Ahí está. ¿Cuál es el reto que vas a hacer el día de hoy? Voy a armar estos cuatro cubos de Rubik en menos de un minuto. Perfecto. Entonces estamos en tus manos, José Antonio. ¿Listo? Sí. Da la cuenta y demuestra que tienes talento. Ok, ok. Vamos, vamos. Primer cubo, primer cubo. Tiene que ser los cuatro antes de un minuto. Ahí está. Ya va uno, ya va uno. Ah, la gente va en 13 segundos. En 13 segundos se ha hecho uno. Yo creo que va a batir el récord. Va a batir el récord. No, vamos, vamos, vamos. Ahí, ahí, ahí. Vamos, José Antonio. José Antonio. Ajá. No lo consente, no lo consente. Vamos, va a 37 segundos. Vamos, 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 vamos. Vamos por el cuarto. Vamos por el cuarto. Ay, 43 segundos, me muero. Ay, le quedan 13 segundos. No, 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 no. Vamos, dile. Ay, te quedan 8. Ay, ay, ay. Ay. ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Qué fría! ¡Qué fría! ¡Qué fría! ¡Qué fría! José Antonio. José Antonio. Muy bien. Cuatro cubos armados en 54 segundos. Muy bien. Pero tú tienes otra prueba con la que nos vas a sorprender, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué prueba es? Armar dos cubos de Rubik en menos un minuto, pero con una mano. ¡Claro! ¡Ay, qué buena! ¡Vamos! Ahí están los dos cubos. Puedes mostrarlos para que veamos que están completamente mezclados. Muy bien. Ahora ponlos encima de la mesa y lo vas a hacer con una sola mano, ¿no es cierto? Y lo vas a hacer ¿en cuánto tiempo? En menos de un minuto. En menos de un minuto. Ok, con una sola mano. Vamos. Y... Tres, dos, uno, ¡alante! ¡Ahí va! Dios mío. Sí, sí la hace, sí la hace, sí la hace. Sí, hacele menos de 30. ¡Ay, no, desconsciente! ¡Ay, ay, ay! ¡20 segundos! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡26 segundos! ¡Esa es el 1, 1, 1, 1! ¡Ya está, ya está! ¡El primero! ¡Ya, le falta 1! ¡Vamos, vamos, José! ¡Que lo arrimó para que no tape la cámara! ¡Mira qué cancha! ¡Qué canchero! ¡Qué canchero! ¡Ay, Dios mío! ¡40 segundos! Quedan 17 segundos. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos, dale, dale! ¡Sí la va a hacer! ¡Se dan 10! ¡Oh! ¡8! ¡No! ¡Apulenta! ¡Bueno, Maravilla! ¡No, Maravilla! ¡No, Maravilla! ¡No, Maravilla! ¡No, Maravilla! Muy bien José Antonio, opiniones, Renzo Schuller Uy, me ha dejado pero con la boca abierta Me tienes que enseñar por favor a hacer eso Porque estás nerviosísimo y tengo que aprender a armar Aunque sea un colorcito, por favor Una línea, una línea, como bingo José Antonio, me tienes que dar el truco Increíble José Antonio De verdad que me has hecho emocionar Me faltaba mi canchita, así como película Estaba contando unos segundos a ver si lo hacías o no Así que de verdad te felicito, qué talentazo Increíble lo que has hecho Gracias Muy bien José Antonio Y al final, con orgullo, te he visto apretar el botón así Toma, mientras Escúchame, aparte de lo que dijiste en el momento que iba armando Con la otra mano, con la misma mano Desarmó, empujó a un muchachito Una araña la colgó, no sé qué Llamó por teléfono Qué bárbaro, me ha encantado Felicitaciones, voto Renzo Obviamente sí Muy bien, voto Beni Por supuesto que sí Voto Yanela Ay, José Antonio, por supuesto que sí Por supuesto que sí, digo yo también Bienvenido a la siguiente ronda Gracias El niño emoción El niño emoción El niño emoción, claro Gracias José Antonio, felicitaciones Pero a mí me encanta su seguridad Porque no conseguimos distraerlo con nada Lo hizo Bravo, bravo, lo ha logrado Sí, yo sabía que lo iba a lograr Y se fue nomás Y se fue Stopped me there while I was passing by No, no, no